Hablaremos de la uva, sus variedades y su distribución y producción. La uva es una fruta obtenida de la vid. Las uvas vienen en racimos y son pequeñas y dulces. Se comen frescas o se utilizan para producir agrás, mosto, vino y vinagre. Crecen agrupadas en racimos entre 6 y 300 uvas. Las uvas pueden ser negras, moradas, amarillas, doradas, púrpura, rosadas, marrones, anaranjadas o blancas, aunque estas últimas son realmente verdes y evolutivamente proceden de las uvas rojas con la mutación de dos genes que hace que no desarrollen antocianos, siendo estos los que dan la pigmentación. Como fruta seca se le llama pasa. Variedades. La mayoría de la uva cultivada proviene de la especie Vitis vinifera, natural de la Europa Mediterránea y Asia Central. En menor cantidad se producen en América y Asia, Vitis labrusca, natural de Estados Unidos y Canadá. Vitis riparia, natural del este de Estados Unidos y norte de Quebec. Vitis rotundifolia, natural del suroeste de Estados Unidos desde Delaware al Golfo de México. Vitis vulpina. Vitis amurensis la más importante de las especies de Asia. La uva de playa coccolova uvifera, es el nombre de una fruta que nada tiene que ver con la uva de vid ya que pertenece a la familia polígona CAE, aunque posee lejanamente un sabor a esta, su forma es similar, pero solo con una única semilla grande. La planta es un árbol que puede llegar a ser de gran tamaño, es común en el Caribe. También contribuye con un componente llamado acidomitosa que contribuye al crecimiento y a la estimulación de músculos corporales. Producción. Según la Organización para la Alimentación y la Agricultura, FAO, la producción mundial de uva ocupa 75.866 kilómetros cuadrados. Aproximadamente el 71% de la producción es usada para vino, 27% consumo fresco y 2% como frutos secos. Dedicado a las viñas crece anualmente alrededor de un 2%. Una parte de la producción de zumo de uva es usada como edulcorante para zumos distribuidos bajo los lemas, sin azúcar añadido, y, 100% natural. El terreno dedicado a las viñas crece anualmente alrededor de un 2%. Siendo España el primer productor de uvas porque tiene alrededor de 11.750 kilómetros cuadrados de terreno dedicadas al cultivo de esta fruta. La uva se cosecha preferentemente a finales de verano o principios de otoño en los climas mediterráneos.